No vale la pena seguir recordando el pasado Eso va atrás que no, mira que todo cambió No vale la pena seguir recordando el pasado Eso va atrás que no, mira que todo cambió Ya me perdonó, me mostró su amor Ya no soy el mismo que tú conociste Ya me perdonó, me mostró su amor Ya no soy el mismo que tú conociste Miro para atrás y veo que mi pasado me persigue Yo te enfoco mis ojos para adelante Vámonos, todos pa' adelante A que no te venimos más pa' adelante Y ahora venimos cantando No vale la pena seguir recordando el pasado Eso va atrás que no, mira que todo cambió No vale la pena seguir recordando el pasado Eso va atrás que no, mira que todo cambió Ya me perdonó, me mostró su amor Ya no soy el mismo que tú conociste Ya me perdonó, me mostró su amor Ya no soy el mismo que tú conociste Para, oye, que es lo que te consume Ayer ya como yo, entiérralo y sigue Suéltalo, que te ata, suéltalo, que te mata Suéltalo, suéltalo Tu mañana está palpitando Dale vida, que esto está en tu mano Un nuevo día está comenzando Y el pasado quedó olvidado Vamos pa' adelante Vamos pa' adelante Mira como ya gozar de cantado Mi Cristo cambia, resta ahora y libera Mira como ya gozar de cantado Mi Cristo cambia, resta ahora y libera Mira como ya gozar de cantado Mi Cristo cambia, resta ahora y libera Mira como ya gozar de cantado Cristo cambia, restaura y libera